Hola chicos, soy Ivana y bienvenido a un nuevo video Como van a ver, soy muy, muy, muy fan de Natalie Merino Es una youtuber de acá, Perú, de donde yo soy, peruana Y es una youtuber preciosa Ella comenzó hace mucho tiempo, hace unos años atrás Digamos que un vlog Comenzó ahora que es una revista virtual, se llama Cinnamon Style Es un vlog de todo tipo, tiene todo Tiene outfits, tiene maquillaje, tiene vida social Tiene un montón de cosas que es donde tú puedes ir a verlo Pero la verdad es que es una de mis youtubers favoritas No puedo decirla mejor Y hoy día, 16 de diciembre Fue como una reunión en donde ellos sacaron todos sus productos de Cinnamon Style a la venta Sí, ese es el polo que tengo ahorita Sí, es uno de ellos Yo fui, les voy a contar cómo conocí a Natalie Merino Primero Yo me levanté a las 6 Yo me levanté, no Yo me levanté a las ¿Qué me levanté? 5 y 40 porque tenía que bañarme Así porque en cada vez estaba la 6 Y ustedes saben que el vlog es ondulado Así que yo fui, me bañé a las 5 y 40 Terminé de bañarme, me cambié Yo ya estaba lista, 6 y media y estaba lista Ella iba a ir con un amigo La cosa es que fui y iba a ir con mi enamorada Fui, entonces salimos de acá de mi casa más o menos Era, yo vivo en Los Olivos Ese lugar era más o menos en San Miguel, digamos en Jockey Plaza Más o menos por ahí Era en Jockey Plaza Así que tengo que hacer 7 y media de acá Porque donde ellos abrían era a las 11 Seguimos de acá, llegamos más o menos A las 8 y media Buscamos, nos perdimos Que también nos perdimos en Jockey Plaza Porque no conocemos mucho de eso Somos, ya pues La cosa es que fuimos Y nosotros normal Llegamos, nos formamos Yo dije, oye, mira, no hay mucha gente Volteo a mi derecha y ya veo una cosa de gente Esa gigante, gigante Yo estaba como que Ya vale, ya corrimos Pero formamos en la fila Creo que éramos en el número como Cuarenta y tantos más o menos Formamos, estuvimos ahí más o menos Hasta las 10 y algo Cuando nos movieron como a otro lugarcito Para ponernos en la fila Y estuvimos ahí como hasta las 11 Cuando Nick, uno de los del team Cinema Style Dijo que Natalia se iba a demorar un poquito Que ella ya estaba en camino Y yo regresaba sus historias Y decía que sí De que ella ya estaba en camino Yo estaba como Por Dios, por Dios No lo puedo creer Y justo de la nada Comienzo a escuchar gritos por atrás Y yo estaba como que La cosa es que yo comencé a escuchar gritos Y yo decía Por Dios, volteé Y veo a una chica así Una chica súper bella Corriendo Grabando Y yo estaba como que No lo puedo creer No lo puedo creer Natalia Berlino Y me quedé como que En shock En shock Literal Y agarré mi celular Y comencé a grabar Creo que les voy a pasar los snaps Ahorita están aquí Apareciendo los snaps De combo Literal fue como que Natalia, Natalia Y yo estaba saliendo Y ya pues Si no se pueden mostrar acá Es porque no los encontré Así que Voy a buscarlo Ahorita los paso La cosa es que La cosa es que seguimos Ella se puso adelante Saludó a Chas No sé qué Chas es su enamorado Su prometido Comenzó a saludar a Chas No sé qué No sé cuánto Así que Y yo estaba Yo me moría Yo estaba muriéndome Yo ya me iba a desmayar Y me puse a llorar Y yo estaba Todo, todo así Comenzó Se paró en un banquito Y comenzó a decir Que quería hacer un snap No sé qué No sé qué No sé qué Y Dios O sea Yo pude el justo Y yo salía Y una cosita así Una cosita así Miniatura, miniatura Y yo salía Por Dios Debe estar pesado Y ahora que se pasamos Pasamos Ya la reja estaba aquí Y yo estaba aquí Y aquí está su guardia Y cuando su guardia dijo Pasen Pasamos Yo adelante Mi namorado Y otras chicas Pasamos Nos dieron un cupcake Que es el de acá El de aquí Nos dieron dos A mí A mi namorado Y a mí Pasamos No sé qué Nos dijeron Oye, ¿qué tipo de polo eres así? Ya Dijo, ¿qué quieres comprar? Dijo, ah, ya Quiero comprar un polo Y me dijo, ah, ya ¿Cuál? ¿El de sonríe bonita O el de El de los helados? Y los que no saben Sonríe bonita Es su frase Lo que ella dice Siempre Porque dice que Las mujeres O en sí Todas las personas No tenemos por qué Estar triste Tenemos que saber sonreír Y lucir Esa sonrisa muy bonita Que tenemos Cosas que yo decía El de sonríe bonita Porque yo me moría Por ese polo Que es el que tengo acá Y me dijeron ¿Qué talleres? Y yo estaba como que Yo soy un XS o S Depende del tipo de polos Pero al final Hasta la misma chica me dijeron Eres un S Porque puede que te quede Muy chiquito Muy apretado Y puede que tú no seas De esas chicas Que usas muy apretado Y dije, ah, sí, mejor Compré un S Les digo algo Me lo tuve que meter Porque el polo Es de muy buena calidad Se lo digo O sea, es uno de los mejores polos Que tengo Es súper esguros O sea, no te da calor Pero es como para el verano Pero no es de esos polos Que se deman No Es un polo muy bonito De muy buena calidad Pero es La cosa es que Me lo compré como que en S Pero igual era muy grande Solo así que me lo tuve que meter Creo que lo voy a meter Como a cortar Porque es hasta acá Me llega como hasta acá Lo tengo que cortar un poquito más Pero me queda Supongo que bien Estoy sentando vacancia Ya Y ya pues, o sea Acaba ya Así que Dijimos Ya, yo tengo el polo Pagué todo Y nos formamos A una fila Que estaba como que así Digamos Ella estaba acá Y había una fila Que estaba así Así que fuimos al final Y comenzamos a pasar Más o menos Habrían pasado unos Diez minutos Más o menos que estábamos En la fila Y ya Ella estaba Había una persona acá Y ella estaba delante Y me dijo Por Dios No puedo creerlo Y yo le dije Mira, agarro mi celular Y grábalo Así Así que más o menos Después de esto Van a ver más o menos Cómo es que reaccioné Pero les voy a contar La cosa es que Él agarró Agarró mi celular Y apenas la chica Adelante se fue Comenzó a grabar Y él grabó todo Así que Ya Ya, la cosa es que Él grabó todo Y yo O sea Le voy a contar A mi vista Lo que pareció Y luego les voy a mostrar El video La cosa es que yo llegué Y él agarró el eso Y yo saludé Natalia Me abrazó Me dijo ¿Cómo estás? No sé qué No sé cuánto Yo me iba a poder llorar Me dice que estaban súper llorosos Yo temblando No estaba así Mi madre Yo no sabía qué hacer Yo estaba temblando Era un manojo de nervios La cosa es que Ella estaba ahí Estaba ahí parada Súper linda Es una súper linda La persona Es una hermosa persona Es una admiración total Hacia ella Ya Luego me quedé ahí Y la abracé Ella me abrazó Y me dijo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estaba súper nerviosa Y le dije Tengo algo Se me llamó Estaba grabando un celular Y le dije Tengo algo aquí para darte Y saqué una bolsita Así enojadita Que yo había hecho un día antes Donde había hecho un montón De recortes Que decían Natale Merino Se llama Style De Ivana Para ella No sé qué Y un montón de cositas Así Un montón de frasecitas Y también era como Que sonríe bonita Natalia Que me encanta sonrisas Y le metí un montón De dulcecitos Y me acuerdo que ella Me decía como que Oye muy bien Me acaba de caer muy bien Y ella estaba nerviosa Literalmente nerviosa Se puede ver Cómo se le cae la bolsa O sea Yo me moría Ella es mi Es una inspiración para mí La cosa es que yo Yo me quedé sin algo Yo ya no sabía Qué más decir Y yo temblaba O sea Como eso ahorita Estaba así Peor todavía Mis ojos estaban súper llorosos Lo dejó ahí Me abrazaba O sea Que sacó una cartita Y me dijo Lo voy a leer Después yo no Y me abrazó No sé qué Y luego era como que Yo no sabía qué decir Y fue como que Ella se sentó Y entonces Yo le dije Dime Y eso no acaba el video Yo le dije Dame el dólar Para que firme mi case Que es el de aquí Así Y una vez Lo sucio que está mi case Tengo que cambiarlo Pero A ver Vamos a ver si se nota Ahí Esto es lo que ella me escribió Ella me preguntó Si quería firma O si quería Si quería firma Si quería un dedicatorio Y dije Lo que tú gustes Me escribió esto Y luego me dijo Me puedes ¿Quieres que te firme Tu bolsita? Y yo Sí, claro que sí Yo Claro que sí Y ya Pues me firmó aquí Este es su bolsita Esa súper bonita De verdad Me encantó Ahí está lo que firmó Yo estaba muriendo Yo ¿Sabes qué? Bueno Yo me morí Vale Ya Invitamos eso Yo me morí Yo estaba como Por Dios Acá de firmarme Y luego Yo le dije ¿Nos podemos tomar una foto? ¿Puedo tomar una foto contigo Con Sebastián? Y él dijo Claro que sí Ven, ven, ven Entonces justo Sebastián Era como que estaba saliendo Y dijo Chas, antes de que te vayas Me perdonamos una foto Sí, vino Y mi hermano Nos tomó una foto Y yo estaba súper Creo que en la foto Que voy a subir en mi Instagram Esa va a ser la primera vez Que voy a dejar como Mi Instagram abajo Porque no sé mucho De dejar mis redes Va a ser la primera vez Para que vayan a ver la foto Que ya debe de estar subida Este La cosa es que Ya nos dejó una foto Yo salía súper nerviosa Y estaba con el cabello Como en un moñito acá Y con el cabello suelto Estaba súper nerviosa Este Ella Natalia Es de mi tamaño Vas a hablar de mi contextura De mi tamaño Pero ahí se veía más alta Por lo que era Porque tenía tacos Así que sí Yo estaba muy pequeña ahí Y ya pues De ahí Lo abracé de nuevo Le dije que de verdad La quería mucho Y me retiré Y sí Fue una de las mejores Experiencias de mi vida Sí Sí Me encantó Conocer a una persona Tan hermosa como ella Y me decían Natalia O sea Muchas personas Que eran como Ah sí No sé Que es una pituca No señores Nada que ver Es una persona hermosa De verdad De verdad Ruego que ella vea este video De verdad Me encantó Ah es una persona Muy bonita Muy hermosa No tanto solo por fuera Sino por dentro Es una persona súper linda Que tú vas Y dices como Ah seguro es una persona Que seguro finge sus videos Que ella no es así Que es tal 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 No 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 Es una persona súper linda Es muy transparente Como es en sus videos Es en la vida real Está mucho mejor Es muy bonita Es como que tú vas Y te da como La confianza De poder decirles tus cosas Yo sentí Y yo dije ¿Sabes qué? Hacemos mejores amigas Porque ella era preciosa O sea Dios Es una persona súper linda Pero lo dije de nuevo Es extraordinaria Es estupenda Me encanta en sí Su personalidad Su forma de ser Es tan alegre Es como les dije antes Te da confianza Te da esa alegría Que yo estaba Totalmente Era como que Ya o sea Yo estaba cansada De haber esperado Como unas cuatro horas A que ella estuviera ahí Pero cuando la vi Oh por Dios O sea Dios santo Fue lo mejor Que pudo haber tenido Me encantó Y fue algo Wow Entienden Fue algo wow Sentí esa O sea Ella te da alegría Es una persona Súper linda Dios la hizo así Y es algo Súper bonito Me encantó Me encantó en sí No solo ella También como trabaja su team Como trabaja Este Sebastián Como trabajan Son tan profesionales Son personas que de verdad Respetan Son responsables Ellos se subieron ahí Desde muy temprano Si los vi Llegaron para Arreglar las cosas No sé qué Y eso Y la verdad Lo ordenaron Súper bonito También voy a poner acá Una foto de los globos Que eran unos globos Que le habían puesto Con los stickers De cada case Que tenían Por ejemplo Del Este Quizá Algo así También había De los labios De los lips Luego también Le habían puesto Un montón de piñitas Las donas Habían decorado Todo perfectamente Yo vi Como era que Eran tan juiciosos De que no Que la me sacara No, que se ve mucho mejor acá O sea Nos hicieron demorar Pero de verdad Que era una apertura Perfecta De verdad Eso es súper bonito O sea No es por Alagar No, o sea De verdad Hicieron algo muy bonito Los felicito Felicito de que alguien Hayan logrado sus metas Y No sé si estés bien Seguido de verdad Dios, antes de que De verdad Veas este video De verdad Súper bonito Como te salió Todo súper perfecto Uno de mis Sueños Es llegar a ser Una comunicadora Creo que tengo esa Mentalidad Desde que estuve Como más o menos En terceros Pero es algo que O sea De verdad Si llego a ser comunicadora Me encantaría ser como Ella triunfar En ese mundo Como lo hizo ella Resaltar Como le está haciendo ella Y ya Cada día Acercarse más A sus metas Pero felicitaciones Te deseo lo mejor Eres una persona Estupenda Sigue así Felicidades con Chas Felicitaciones con todo Lo que estás logrando Y ya Espero que de verdad Les haya gustado Ese video Para decirles Cómo fue el mejor día De mi vida Cómo conocía A mi ídola A mi ídola La persona que yo admiro Es una persona que Admiración total O sea De verdad Tú la ves Y es Dios Sando te admira O sea Te da esa alegría De Ella logró sus sueños Yo también quiero lograr mis sueños Y es como que Te da ese perseverante Es constante Y es lo que me encanta de ella Te motiva a hacer muchas cosas Y de verdad Es una persona súper linda Y bueno Espero que les haya gustado El video De cómo conocí A mi ídola De cómo conocí A Natalia Merino A esa gran chica Y bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¿Te gustó todo esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo a ver más? ¡Sí, sí! ¡Ay, qué linda! O sea Me ha hecho Oiga Teniendo la ceremonia ¡Gracias! ¡Me pasaste! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Me encantó! Se me voy a guardar, ay, aquí está mi vida. Ay, escucha, me voy a llorar. Vamos a ver el episodio de hoy. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Y si, a ver, es lo más que me interesa. ¡Muy gracias! ¡Qué emoción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!